¿Qué rollo amigos de YouTube? Yo soy Arbeyrr y hoy les voy a enseñar un mod que le voy a hacer a mi impresora 3D Es una Neptune 4 Max, una Neptune 4 Max Y lo que le voy a hacer ahora es que le acabo de imprimir este mod de ventilación De hecho se ve como transparente, ¿no? Se ve a través Es un mod de ventilación que se llama Silent Cell Frost Y pues vamos a estar viendo como lo hice básicamente Bueno pues esta madre lo hice con una impresora de resina Que es resina tipo ABS, o sea que resiste muy bien la temperatura En este caso pues ustedes si no tienen una impresora de resina o no tienen resina ABS like La neta no sé que tanta temperatura podrá aguantar una resina estándar o una resina de water washable No tengo ni idea pero según yo estas si llegan a aguantar hasta los... ¿Hasta los qué? Hasta los noventa y tantos grados creo He visto que la gente usa PETG o ABS Y creo que otras de fibra de carbono también Pero pues ya esos son otros niveles de impresión Ocupas otras boquillas y la chingada Yo en este caso pues lo voy a hacer con este Les voy a enseñar como hice este Les voy a poner el link en la descripción de Printables Donde conseguí yo este archivo Que es el más fácil que encontré Y el más como... No sé, el diseño que más me gustó Y siento que pues también las de estas de ventilación quedan mejor Yo lo hice en resina porque pues la resina básicamente queda mucho más Más fina las líneas Esto va a quedar mucho más Toda la curva esta va a quedar mucho más suave No van a quedar escalones donde pues el aire puede... O sea, eficientemente el aire va a correr más Pues más lisamente De este... Como les digo, ustedes lo pueden hacer con PETG Y yo les voy a enseñar que fue lo que hice en este caso Como yo lo hice con resina En algunos lugares, la verdad soy muy nuevo en la resina No quiero ni... Casi no quiero ni decir nada Pero en algunos lugares se resquebrajaba la resina De hecho aquí me faltó poner un poquito más de J.B.Wall Pero yo creo que con esto que ya se agarra bien pues Lo que yo hice fue intentar poner los insertos Porque en plástico normal o en ABS, PETG y todo eso Si vas a quemar bien a través del plástico con los insertos estos de... Para tornillos En la resina esta madre se partía O sea, se quebraba literalmente con el calor Algunos se quebraban Algunos si llegaba como que a quemar la resina Y a derretirla y a fusionarse Pero en algunos otros lados no Creo que esto se puede ver a que lo dejé demasiado tiempo curándose Entonces si ustedes lo van a hacer de resina Yo le puse en algunas partes J.B.Weld Esta es como soldadura líquida Y pues se pone muy duro y esto ya no se va a salir Pues esto lo va a detener en el lugar Y se va a quedar así En algunos puntos lo puse muy arriba Solo para hacer un tope Para que por si se llegara a deshacer eso Que cuando se fuera para arriba El inserto pues no se saliera No se si lo van a ver Acá me sobró un montón y le quise hacer una carita feliz Y no me salió Y acá le puse las iniciales con lo demás que me sobró Y pues en este caso yo le puse Son 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Son 11 insertos De todos modos en la imagen del link de la descripción De donde van a descargar ustedes este archivo Si es que les interesa Viene una imagen más detallada De cuantas cosas lleva Que es lo que necesitas Y que tamaños de tornillos necesitas Y aquí lo único que hice pues fue quitar Dos tornillos Que es lo que sostiene este Son los únicos dos tornillos que van aquí Son estos dos Esto sale para atrás solito Y lo que voy a hacer ahora mismo Pues es quitar los Los ventiladores Estos son muy pequeños También les quiero enseñar Antes de empezar Los ventiladores que yo compré Yo compré una marca que se llama GDS Time Que son como que los calidad precio Tienen un cable muy largo Estos más o menos cada uno valen como 150, 140 En AliExpress Probablemente los pongan en la descripción Y si no los pongo Pues nada más ponganles El nombre de la marca Que es GDS Time Y el otro que compré Para el Hotend Para Para Ventilar La disipación Es este de acá Este me costó 50 pesos Es de los más baratitos Pero pues va Va a servir Este es diferente Este no tiene No tiene valeros por dentro Creo Y pues Estos de acá Si se supone que estos son Muchísimo mejor calidad Y estos me costaron pues Básicamente el triple Que los de acá Vamos a continuar Ocupamos quitar Estos tres tornillos 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 ¡Gracias! Y si, son tres tornillos los de arriba, de esa madre el cable, y este último de acá. Este lo voy a dejar en esta posición igual, para que no se me olvide, y vamos a pasar, decidí mejor quitarlo de ahí, porque estaba haciendo mucha chinga, y todavía faltan muchas cosas por quitar, entonces, ¿dónde dejé la...? Acá está. Entonces, está muy cabrón, la verdad. Entonces, lo que tenemos aquí, aquí va uno de estos, aquí va otro tornillo que iba con la otra base, está el calcetín, básicamente pues hay que quitar todo esto, hay que quitar los ventiladores. Ahora, vamos a pasar a cortar estos... Yo creo que los voy a poner primero, y luego voy a medir qué tanto cable necesito. ¡Ay cabrón! El de este, miren, acaba de pasar algo aquí, que esto no se... no se soltó bien, miren, se vino con todo y esa madre. Ok, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero el que lo arreglamos, lo arreglamos. Bueno, pues ya tengo preparado aquí, pues, lo que va a ser la reparación. Ya les voy a decir de una vez que yo no cuento con, pues, muchas herramientas de... de precisión. O sea, esta escala, la verdad, no... es muy probable que haga un desastre. Esto de acá ya está... ya está caliente. Eh... el estaño está muy grueso también, entonces es muy probable que... Esto de acá salga, pues, un poco mal, pero pues vamos a hacer lo que podamos. Tengo ya los dos puntos preparados. Ahí, güey, sí. Sale... sale volando muy mal. De hecho... No sé si... esto creo que no lo debo de dejar. Creo que no lo debo de dejar. A ver, voy a ver si puedo dejar caer un poquito de... de aquí. Y... Creo que es solo un toquecito. Ahí está uno. Lo voy a dejar caer un poquito más. Y ahí está el otro. Bueno, ya están los dos pegados. No están pegados perfectamente, pero están haciendo... El contacto que deben de hacer. Que es en esos dos puntos. Es más que suficiente. Entonces, no lo voy a mover más, ya quedó. Y... Como les digo... De hecho, esta punta está demasiado gruesa. No es de nada de precisión. Pero, pues, es lo que hay. Como se despegó... Estas soldaduras están de muy, muy mala calidad porque... No se debería despegar así. De hecho, ya está... Se me hace que quedó hasta mejor. Vamos a verla de cerca. No sé si logran ver. Parece que no se tocan. Vamos a verlo con el foco. A ver... Sí. No se tocan para nada. De hecho, me dan ganas de dejarle caer otros dos puntos a cada una de todas estas soldaduras porque... Se me hace que están muy pobres. Están muy delgadas. Vamos a ver qué tan lejos queda esto. Esto debería quedar de la siguiente manera. Bueno, esto queda así. Esto debería quedar por acá, sí. Esto debería venir por acá o algo así. A ver... ¿Dónde están los...? Tiene que entrar más. Este queda hasta ahí. Entonces... El cable... Más o menos este cable lo tengo que cortar como por aquí. Como por hasta aquí, más o menos. Hasta aquí es lo que no ocupo. Que de hecho, como lo otro está como a tres centímetros más, no dos centímetros, lo voy a cortar hasta aquí. Y este es el cable del... Del de acá. A sacarlo. Les voy a enseñar sólo una conexión de los cables para que no se haga el video tan largo. Ya les enseñé cómo... Cómo está el pedo. De hecho, voy a ir por mi cortacable de una vez. Bueno, pues hoy es un día diferente. Como pueden ver... Tengo un cautín diferente. El último cautín pues se chingó. Quién sabe qué verga le pasó. Tuve que ir a comprar otro. Y aquí estamos. Vamos a conectarlo. Vamos a ponerle su chingada basecita esta que está más culera. Acá. Y vamos a continuar con este pedo. Vamos a verificar que el positivo sí sea este, porque el positivo va acá, va en una posición. Y si es el amarillo. Amarillo. Bueno. Vamos a ver. Me parece que hay ya. Teotra. Pol Studiosawan. Sonido. 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 Sonido por el trimmermer. Ok, ahí tenemos algo ya. Ok, ahí tenemos algo ya. Ok, ahí tenemos algo ya. Y ahí están las conexiones. Cerramos. Cerramos. Ahí. Este para acá. Ahora les pasamos un poquito de fuego. Así nomás. Bueno, pues quiero comentar que ya lo monté. El demás proceso pues ya no se los mostré, que era lo que ya soldé. Soldé el de este lado, de hecho con todos los demás hice lo mismo. Y los conecté igual como ya estaban conectados. Volví a montar todo, o sea, le di reversa al video del principio de cuando lo estaba desmontando. Y lo volvimos a poner. Y ahora pues es la primera vez que lo voy a encender. Vamos a ver qué tal si prende todo bien. Parece que todo está bien por el momento. Y ahorita vamos a ejecutar una nivelación nueva. Con un... Porque como esta madre pues habrá movido un poco, me imagino. No sé si seguirá igual. Pero ahorita vamos a hacer una pequeña pruebita. Pues ya se está ejecutando la... La nivelación. Ya casi termina de hecho. Y acabo de comprobar que en efecto todos los tres ventiladores están funcionando correctamente. Sin ningún tipo de problema. Aquí tuve un pequeño problemita de que no... No se agarró bien el inserto y la neta me desesperé porque ya lo quería poner. Pero pues esto va a ser para un día que me vaya a dormir. Porque voy a empezar a imprimir ahorita. Le voy a volver a poner JBWeld ahí. Y voy a volver a colocar el inserto. Nada más es cuestión de tumbar este ventilador. Y no es tanto problema como parece. Pero solo no tiene ahí. De hecho ahorita está girando eso. No está vibrando. No está haciendo ruidos raros. Ni se desacomoda el lugar. Así que pues... Lo voy a tomar como un éxito por esta ocasión. Si les sirvió el video. Si les gustó denle like. Suscríbanse. Eso me motiva a seguir haciendo más videos como este. Sugerencias. Comentarios. Son bien recibidos. Y... Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.